¿Qué es la agilidad empresarial? ¿Qué es la agilidad empresarial? ¿Qué es la agilidad empresarial? Lo que pasa es que luego va a haber también un retorno. Y el ejemplo que suelo utilizar es un ejemplo que voy a simplificar a efectos de este vídeo, pero básicamente es un ejemplo basado en un caso real en el que teníamos un sistema muy complejo, que como podéis más o menos ver en este diagrama, estaba compuesto de varios subsistemas. Y la empresa que construía este sistema había optado por asignar cada subsistema a un equipo distinto. Esto tiene ventajas e inconvenientes. ¿Esto es mejor o peor? Depende. La ventaja es que cada equipo conoce muy bien su subsistema y puede garantizar que ese subsistema está muy íntegramente utilizado, que nadie viene y lo rompe, se puede tener mucho conocimiento. Lo malo es que cuando estos sistemas están muy interconectados o son muy interdependientes, cuando para liberar cualquier nueva funcionalidad tengo que hacer desarrollos en todos los subsistemas, la necesidad de coordinación de todos estos equipos suele ser bastante alta. Y además, una de las cosas que nos pasaba en este caso, como suele ocurrir en este tipo de configuraciones, es que teníamos un subsistema en concreto que era muy crítico. Era un sistema que básicamente todos los demás subsistemas tenían que utilizar. Entonces, el equipo que tenía que manejar este sistema tenía una carga de trabajo muy, muy, muy elevada. Es decir, tenía muchísimas peticiones porque prácticamente todo lo que entraba por la puerta requería en algún momento tocar este sistema rojo. Sin embargo, había otros sistemas, vamos a llamarlos, a efectos de simplificar, sistema verde. El sistema verde no era tan demandado. Y eso hacía que en determinadas ocasiones los responsables del sistema verde se encontraran sin trabajo. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues muchas veces lo que ocurre es que tendemos a reasignar a personas del equipo verde a otros equipos. Por ejemplo, llevarme las al equipo rojo porque están muy saturados. ¿Qué ocurre? Que si un día viene una sobrecarga de peticiones para el subsistema verde, tendremos un problema. Y además, una de las cosas que ocurre es que cuando queda poca gente utilizando el sistema verde, si estas personas un día dejan la compañía, tenemos un problema porque nadie sabe cómo funciona este sistema. Bueno, pues es un problema de gestión del conocimiento, es un problema de gestión de la demanda, de gestión de picos distintos. Bueno, pues esto no es un problema trivial y no tiene ninguna respuesta sencilla y fácil. Como casi todas las cosas que discutimos aquí, si hubiera una solución fácil seguro que ya se habría implementado. El problema viene cuando cada solución que discutimos tiene ventajas e inconvenientes. Y ahí muchas veces a las personas que tienen que tomar la decisión les cuesta decidir. Porque saben que decidan lo que decidan van a perjudicar algo. Queremos una solución que sea perfecta y no perjudique a nada. Que sea la lista de los reyes magos. Que tenga calidad y que sea barata, que sea buena y bonita, que le guste al usuario, que sea productiva y que sea innovadora. Bueno, pues todo a lo mejor no puede ser. Entonces, fijaos, lo que se nos daba en este caso era que, por ejemplo, había veces otro ejemplo de suboptimización. Había muchas veces que iban entrando peticiones en el sistema. Y esta es la petición número uno más importante. La dos, la tres, la cuatro, la cincuenta, la setenta, la ochenta y cinco, la ciento diez, la ciento treinta y cinco. Y como este equipo no tenía nada que hacer, empezaban a mirar dónde podían ayudar. Decían la petición uno, no puedo ayudar, no toca nada el sistema verde. Y además tiene muchas cosas de sistema rojo. La dos, la tres, la cuatro, seguían mirando hacia arriba hasta que decían ¡Ah, qué bien! La petición ciento treinta y cinco es íntegra del sistema verde y la podemos hacer nosotros solos sin depender de nadie. Y entonces, ¿a qué se dedicaba este equipo en la siguiente iteración? Fenomenal, por supuesto, a la petición ciento treinta y cinco. Mientras tanto, el equipo rojo cogía la petición número uno. Ninguna de las demás peticiones podía empezar porque dependían del equipo rojo. Bueno, pues hemos empezado la petición uno y la ciento treinta y cinco. Todas las demás intermedias no se han empezado, ¿no? Bueno, pues esto es un problema. Esto nos pasa mucho a nivel de portafolio, ¿no? Que empezamos a mirar los proyectos en función de qué es más importante para la empresa, pero cada departamento coge el primero que ellos pueden hacer, independientemente de si es el más prioritario para la empresa o no. Bueno, pues esto es un problema de suboptimización por no mirar el global, por no mirar el todo. Entonces, se daban una serie de problemas, teníamos una serie de complicaciones. Y hubo un día que tuvimos que hacer esta reflexión. Fijaos, imaginaos que llegara una petición que tiene tanto parte del sistema rojo como parte del sistema verde. O incluso vamos a pensar en que llega una petición totalmente roja. Y vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que el equipo verde está libre, ¿no? Digamos que no tiene ningún tipo de petición, lo veis aquí, ¿no? Tiene el backlog vacío. Y sin embargo, el equipo rojo está totalmente colapsado, ¿no? Uy, perdón. Problema de polores. El equipo rojo está totalmente colapsado. Esto lleva a que el equipo rojo tenga ahora mismo una serie de compromisos de un año, por ejemplo, en su backlog. Y de repente analizamos una petición que viene de equipo rojo y decimos, mira, esta es una petición que si la hiciera el equipo rojo, como es un equipo muy experto en hacer este tipo de cosas, pues la podía hacer en 15 días, a lo mejor. ¿Vale? Medio mes. Ellos son expertos en esta petición y podrían hacerla muy rápidamente y además de una manera muy íntegra, con muy buena calidad, con muy pocos fallos. Entonces, sin embargo, si nos volviéramos locos y le dijéramos al equipo verde, oye, mira, esta petición es lo más urgente que tenemos ahora mismo. Necesitamos que la hagáis vosotros. Bueno, pues este equipo tendría que documentarse sobre el sistema rojo, tendría que aprender sobre el sistema rojo, tendría que probar cosas. A veces tendrían incluso que molestar al equipo rojo y preguntarles cómo se hace algo o pedirles que validen algo. Y eso significa que a lo mejor este equipo va a tardar 5 meses en hacer esta petición. Y entonces alguien dice, bueno, pues lo más rápido es asignárselo al equipo rojo. No, no es cierto. Depende de qué entendamos por más rápido. Hay una cosa que es el tiempo de ciclo, que tardamos en hacer una pieza y luego está el tiempo total, el lead time, desde que un cliente pidió algo hasta que ese cliente recibe ese valor en el mercado. Y en este caso, teniendo en cuenta que aquí hay un backlog de un año, cuando pongamos esto encima de todo el backlog, pues esto se va a entregar al mercado dentro de 12 meses y medio. 12 meses de backlog, de espera, 12 meses durante los que no estamos haciendo nada, 12 meses en los que además para este cliente podrían aparecer nuevas prioridades y sin embargo hay que decirle, ah, no, perdona, tú pediste esto, ya no lo puedes cambiar o le entregamos dentro de 12 meses algo que resuelve perfectamente el problema que tenían hace 12 meses, entonces que a lo mejor no es el problema que tienen ahora. Bueno, pues esto es una manera de hacerlo y esta otra manera significa que en 5 meses estaría listo. Bueno, pero es que la calidad y tal, bueno, pues tendríamos que ver, yo he calculado que en esos 5 meses estaría todo el tiempo necesario para que un equipo que no tiene experiencia coja algo, que un equipo experto haría en 15 días y se pegan 5 meses para poder hacerlo bien hecho. Y alguien dirá, bueno, pero entonces, más rápido, más lento, si miramos lead time, este equipo va a tardar un año y medio, digo un año y medio, un año y medio mes en entregar y este entregar en 5 meses, ese es el doble de rápido o más del doble de rápido. Ahora bien, lo que estábamos diciendo al principio del vídeo, esto no es gratis, esto significa que si yo se lo asignara a este equipo rojo y el equipo rojo me asignara el coste de aplicarle medio mes, suponiendo que el coste de un equipo, vamos a estandarizarlo, sea un millón de Agile Dollars al mes, bueno, pues esto cuesta medio millón de Agile Dollars que lo haga el equipo rojo, y sin embargo, si lo hace el equipo verde cuesta 5 millones de Agile Dollars, porque tengo a este equipo 5 meses dedicado a trabajar en esto. El coste no es el mismo. La pregunta que tenemos es, ¿lo quiero por medio millón dentro de un año y pico, o lo quiero por 5 millones dentro de 5 meses? Claro, el cliente dice, no, lo quiero por medio millón dentro de 5 meses, ya, pero no puede ser, estos son los diales de la rotonda. Tienes que decidir, lo quieres barato o lo quieres rápido, a lo mejor las dos cosas no pueden ser. Una de estas configuraciones es más barata en el sentido de que el equipo dedica menos tiempo a hacerlo, porque es un equipo experto, la otra es más rápida. Una de estas configuraciones me permite balancear muy bien la demanda, porque yo en cuanto llegue a una petición urgente se la doy al primer equipo que está libre, la otra me permite menos juego con la demanda, porque cuando llega una petición de rojo y el rojo está comprometido para un año, tengo que encogerme hombros y decir, es que esto va a tardar y no tengo más opciones. Os pongo otro ejemplo parecido. Tuvimos un caso, también de nuevo simplificando muchísimo el ejemplo, pero teníamos un caso en el que había una serie de equipos que trabajaban en un proceso de desarrollo durante, vamos a decir, 18 meses, y luego venía un periodo de pruebas, el clásico funcionamiento waterfall, de encascada, en el que primero hacemos todo el desarrollo y luego se hacen todas las pruebas. Y las pruebas, pues vamos a decir que esto eran otros 6 meses a continuación. Esto da una serie de problemas, cuando detectamos aquí problemas de desarrollo que se cometieron aquí hace un año y pico, a ver quién hizo esto, quién se acuerda de cómo lo hizo, y cuando esto se resuelve veamos que no impacte a todo el resto de los desarrollos. Esto tiene problemas terribles, pero vamos a obviar esos problemas y vamos a suponer que esta empresa llevaba trabajando así más de una década y ya les iba bien de esta manera. Y entonces cuando nos pidieron agilizar la empresa dijimos, fenomenal, estupendo, vamos a hacer una cosa, vamos a coger a los testers y los vamos a poner a trabajar en paralelo con los equipos de desarrollo, de forma que en cuanto hagamos un pequeño desarrollo, inmediatamente vamos a hacer un pequeño ciclo de testing. Es un mini waterfall, que es una primera aproximación a que los equipos trabajen de verdad de una manera más ágil, que no sería tan development testing, sino que todo el mundo hace development y testing, pero para empezar es muy habitual que hagamos esto. Y lo que fuimos haciendo fue, oye, vayamos en paralelo y vayamos haciendo entregas tempranas, continuas. ¿Qué ocurre? Que donde yo antes tenía testers durante seis meses, ahora necesito tener a los testers durante algo más de 18 meses o 18 meses justo. Vamos a pensar, ¿no? Voy a obviar el hecho de que posiblemente se reduzca el tiempo de desarrollo porque encontramos los errores más fáciles, se reduce el tiempo de prueba porque tenemos a los desarrolladores disponibles, pero vamos a suponer que no, que todas esas ventajas no están disponibles y que mínimo necesito emplear a los testers 18 meses, donde antes solo los empleaba seis. Bueno, pues me estoy gastando tres veces más dinero en testers de lo que me estaba gastando antes, ¿no? Antes solo tenía que cogerlos para proyectos, asignarlos a proyectos y ahora están 100% del tiempo asignados al equipo. Pero, ¿qué ocurre? Que esto me permite ganarle seis meses al mercado. Y en el caso de esta compañía, esto fue la diferencia entre la vida y la muerte, entre comillas. Porque, y lo habréis visto hace poco, ¿no? En el mundo de los videojuegos, llega un momento en el que dice, si perdemos la campaña de Navidad, la campaña de Navidad son como el 75%, o era en su momento el 75% de las ventas de un juego, ¿no? Entonces, si de repente resulta que dos o tres semanas antes de que yo libere mi producto, la competencia de yo era un producto más atractivo y la gente se gasta el dinero en ese producto, he tirado millones que he hecho en un desarrollo porque alguien me ha ganado por dos semanas, por tres semanas, por cuatro semanas. Imaginaos, en un entorno en el que la diferencia entre ganar dinero o ir a la quiebra, pueden ser tres, cuatro, cinco semanas en el tiempo de entrega, ganarle seis meses a un proceso de desarrollo, pues es estratégico. Entonces, de nuevo, cuando hicimos esto, hubo gente que levantaba la mano y decía, pero es que entonces los testes van a tener que trabajar más tiempo. Evidentemente, la agilidad no es gratuita, que es lo que veníamos a defenderos en este video. Hay una inversión, hay un coste, y afortunadamente, si lo hacemos todo bien, que debería ser el caso, hay unos beneficios y un retorno de inversión muy, muy interesante. Os espero en próximos videos. Estoy intentando hacer videos cortitos, que no se pasen de ocho o diez minutos y contadme qué os gustaría que discutiéramos en estos videos, qué aprendéis, qué os parece interesante. Para mí, el debate que se genera alrededor es mucho más interesante que lo que yo cuente, que yo ya me lo sé. Y me interesa mucho saber qué os aportaría valor en próximas entregas. Hasta entonces, nos vemos.